La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo señaló que es lamentable el homicidio de un joven de veintisiete años de edad que fue ultimado a cuchillazos por su tío al calor de las copas en la colonia CTM. La noche de ayer, perdiendo la vida cuando fue trasladado por el derrame de sangre que le ocasionó las heridas. Y horas más tarde, en la madrugada, un sujeto conocido como el Sergio, cuando se encontraba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio. En su vehículo fue ejecutado a balazos y los disparos alcanzaron a sus dos menores hijos. Uno de ellos quedó muerto en el piso y el otro fue llevado de emergencia a una clínica particular. Fue muy, muy lamentable, dos hechos muy lamentables. El primero, pues un grupo de personas que se encontraban conviviendo y bueno, esta convivencia termina mal. Lo lamentamos muchísimo. Hace unos momentos nos contactó la madre del joven solicitando ciertos apoyos. Y bueno, sí es muy lamentable y pues sí, pues el consumir luego muchas veces alcohol nos lleva a estas lamentables situaciones. Así es, muy desafortunado, familiares, familia de un objetivo que desafortunadamente es conocido en la isla. Y bueno, muy lamentable que pues el hijo de esta persona también haya fallecido y bueno, sí, una niña que también lesionada. Pues son hechos muy lamentables. Desafortunadamente pues están metidos en, pues en este tipo, en este tipo de negocios que llevan a la violencia. Era un objetivo, este, líder de un grupo, este, conocido. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.